Tengo algo que contarle. Comienza. Pues si se trata de olvidar, lleva usted al lugar adecuado. O sea que si yo le quito su rancho a don Lorenzo, colaboro con la obra de Dios. Capaz que don Lorenzo se vuelve más humilde. Y sin embargo luchas. Para impedir que ese Dios o ese destino se lleve a más inocentes. Para poderle decir, Señor, mi lógica es más simple que la tuya. Estaba solita y te quisiste calentar. Pero ¿por qué no con uno de aquí? Porque estamos muy feos. ¡Qué chingados! ¡Cuénteme! El mundo me desespera. La gente parece incapaz de entender una idea. Ya no digamos una paradoja como los últimos serán los primeros o quien quiera ganar su vida la perderá. ¿Qué dices? ¡Vete! ¡Vete! ¡Qué bueno que estás bien! Que Dios se lo pague. Ya ve como no soy tan mala gente. Aunque claro, no tengo la estatura moral de don Lorenzo. ¡섯! ¡Vete! Gracias.